Meses después de admitir en una demanda judicial que en algunos casos su vacuna puede provocar trombosis, la farmacéutica AstraZeneca está retirando su vacuna para el COVID-19 a nivel mundial, informó el diario británico The Telegraph. A partir de este martes 7 de mayo, la vacuna ya no puede utilizarse en la Unión Europea, luego de que el propio laboratorio retirara la autorización de comercialización. AstraZeneca alegó que su retiro se debe a la falta de demanda y al excedente de vacunas disponibles en estos momentos en el mercado. Sin embargo, de acuerdo con The Telegraph, en los próximos meses se presentarán solicitudes similares en el Reino Unido y en otros países que habían aprobado la vacuna para retirarla del mercado. Vaxevria ha sido objeto de un intenso escrutinio en los últimos meses debido a un efecto secundario muy poco frecuente que provoca coágulos sanguíneos y un bajo recuento de plaquetas. AstraZeneca admitió en documentos judiciales presentados ante el Tribunal Superior en febrero que la vacuna puede en casos muy raros causar TTS, las siglas del síndrome de trombosis con trombocitopenia. Este síndrome se ha relacionado con al menos 81 muertos en el Reino Unido, así como con cientos de lesiones graves. Más de 50 presuntas víctimas y familiares demandaron a AstraZeneca. Médicos insisten en que las ventajas de la vacuna superan las desventajas y que la cantidad de personas afectadas por trombosis es mínima, y que AstraZeneca lo reconoció desde antes de la demanda, cuando empezaron a surgir los casos. En el comunicado para explicar la retirada del biológico de Europa, la farmacéutica aseguró que la decisión de retirar la vacuna no está relacionada con el proceso judicial ni con la relación con casos de trombosis.